Hay un partido de fútbol, monstruos contra pura gente del cielo Entonces, por el cielo, en la portería Jesucristo, en el número 2, San Pedro, número 3, ya sabes Toda la banda, todos los piches, santos y la chingada, ¿no? Por la banda de los monstruos, y el piche está de hora En la portería, Cáncerbero, con el número 2, Caín, con el número 3, Belial Número 4, el demonio de la semana Belial Belial, mis huevos, cabrón, ¿cómo belial? Que estudia, pendejo, estudia ¿No eres el cepillo? Tú le trabajas, güey ¿Cuál cepillo? Mis huevos El caso es que arranca el pinche partido y de repente, llega Frank, que está en cabecita ¡Gol! ¡Enormen! ¡Enormen! ¡Señora madre! Así se termina, se termina el primer tiempo, cabrón Y de repente arranca el segundo tiempo, viene San Pedro, se la toca a San... 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 A San... A San Buto ¡Centro! ¡Mateo! El entrenador de los monstruos está afuera del cárculo y la chingada Drácula ¿Se llamaba Sven? Drácula, calienta, cabrón, calienta Y se para el pinche Drácula Me lo puñala Drácula, eh Minuto 90, cabrón Se mete, caen al área Se le barren ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Árbitro! ¡Cambio! ¡Cambio! Entra, cabrón Tíralo, pinche Drácula Y mételo, cabrón Uy, puta Y se mete el pinche Drácula Pon el pinche balón Y todo el estadio Drácula, 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 Drácula